Hola, ¿qué hacen? Soy BushiGamer32, presentando en la nueva actualización del paquete de recursos de StupidGamers, ya con la nueva versión lista y preparada para descargarse, actualización secreto, o sea que lo van a tener que descargar en este video, abajo en la descripción estará el link de descarga, y ustedes tendrán que descubrir las novedades que puse en esta nueva actualización, muerde, super vaga, ok, como estáis viendo nomás tengo puesto porque aquí estáis porque me dio la gana ponérmelo, y pues vale, espero que les haya gustado la actualización, recuerden darle un like y en los comentarios pueden poner texturas que les gusten o que tengan alguna idea buena que se les haya ocurrido para el paquete, me lo pueden enviar por mensaje privado o como dije en los comentarios, así que dicho esto, ¡Chao!